Papi, vamos a León. Pero claro, hijita, porque León es... ¡Papesa! ¡Ah, sí! Si yo, en yo-yo me crié, a yo-yo volveré, contigo cantaré. Si yo, en yo-yo me crié, a yo-yo volveré, contigo bailaré. Yo comence mon parcours, por la plaza Betú, para la fe de la lumiére, yo me voy a Pujer. El mundo es caminar por el viello, de todo el sabor y de un buchón, desde la compliance a guillotié, yo me voy a Pujer. Se baila cumbia y salsa, pero también machata, bailando música latina y una buen guisomba. Suele convivir en este ambiente, disfrutar mi familia y linda gente. Desde el llaro a la cuabús, para el enteos la con tu gusto. ¡Ay, Dios! Yo sueño volver a ti, la ciudad donde nací, llegando en todo el mundo para vivir ahí. Cuando dejes tus tierras, cuando más la extrañas, el mundo es hermoso, pero mis entrañas, el recuerdo, mi mente, es siempre presente. Para todo, Oscar, Juanca, Carlos, Giuliano, Pepito, Dudú, Bebé. En mi barrio, Ríder, Hugo, Filipa. Todos los que mueven la noche en la esquina. Capsao, Alfredo, Chacha, Milo, Rafael, Hernán y Vente. Especialmente a mi hermano Max. ¡Te quiero! Yo, estoy ya. Yo, yo, yo me crié, a yo, yo volveré, contigo cantaré. ¡Eh, eh, eh! Capsuta, el amor. Yo, yo me crié, a yo, yo volveré, contigo cantaré. Asombramos a la plaza, tenemos un jugo, jugamos, hemos, ¡Hale, Noel! ¡Gol, gol! Así es, gol, gol, otra vez. Lo, 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 lo Y los brasileños, ¿dónde están? ¡Gonzalo! Es de Yamil, si quieres comer las mejores empanadas, andate, ¿dónde hará? Ahí están las de Rosita, Luy Chimiliano. ¡Gonzalo! ¡Ataque Madrid! ¡Sopla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!